Es que cuando yo, hace un par de días yo lo vi a Lucas Benvenuto en la pantalla, yo estaba mirando a la tarde y me acordé rápidamente de quién era. Y Lucas Benvenuto no era solamente el muchacho que estaba hablando desde su consternación por la falta de resolución de la justicia, sino que nosotros lo contamos ayer en América Noticias, había sido una pieza fundamental para una de las investigaciones más importantes que hizo América Noticias, que hizo Documentos América. Esa investigación fue como llegar al final y enfrentar a uno de los miembros de esa red que se llamaba la red Corsi, de pedofilia. ¿De qué estamos hablando en la red? Del mismo modus operandi que se está investigando hoy en el expediente Coraza. Esto es, una red de gente que alguien recluta a un menor, siempre en situación de vulnerabilidad, pobre pibes, por plata, por abandono, lo quiebra y a partir de ahí se lo empiezan a pasar, como si fuera un auto. Qué feo lo que, ¿cómo lo decís? Es que es así. Es así, es así, pero es escalofillado. Lucas Benvenuto fue fundamental porque él vino un día a la puerta del noticiero y nos dijo, yo estuve secuestrado en una librería. Sí. A partir de ese secuestro en esa librería, nosotros fuimos a buscar al secuestrador. Él lo contó, dijo, yo estuve secuestrado en una librería. Sí, sí. No lo encontramos porque el tipo tenía dos sucursales, no lo encontramos, pero cuando difundimos la nota, apareció otra víctima que contó, a mí me pasó lo mismo de Lucas Benvenuto. O sea, Lucas Benvenuto fue el tipo que tiró la primera piedra, que empezó a demostrar que había este modus operandi y que en ese caso era un librero que secuestraba a pibes, los tenía en su librería y un día se cansaba de ellos y los volvía a soltar. Estamos hablando de chicos de entre 12 y 15 años. Dios mío. Por eso quiero detenerme en la figura de Lucas Benvenuto. A partir de ahí es que, en función de lo que había dicho, nos tomamos todos unos días para buscar qué había sobre la denuncia contra Jay Mamón. Y nosotros, y esto debo confesar que nos ganaron ustedes, porque en el noticiero habíamos llegado al comienzo, a la captura de esta primera página del expediente. Sí. Y habíamos llegado a otra captura, que después la voy a mostrar, donde da a entender que existe una apelación pendiente, pero ahora después los doctores me sabrán explicar mejor. En el sistema judicial. Ajá. Ustedes nos ganaron y por eso estoy acá yo. Digo, la producción de la tarde consiguió el expediente completo, que es este. Este expediente no dice, si uno no lo lee en clave, o se toma el trabajo de ver qué dice el entrecomillado, es un expediente de una denuncia contra, de un ciudadano contra otro, pero el denunciante es Lucas Benvenuto. Este mismo muchacho que yo les contaba que fue fundamental para desbaratar una red de pedofilia, o sea que Lucas Benvenuto es alguien que en otras oportunidades no mintió. Pongámoslo ahí. Y después aparece denunciado Juan Martín Rago. Y Juan Martín Rago, su nombre artístico, ya identificado en el comienzo del expediente, es Yai Mamón. Su abogado fue el doctor Fernando Burlando, en esta oportunidad. Y la denuncia es del 9 de marzo del 2021. Importante la fecha de la denuncia. Acá, Poder Judicial de la Nación. La denuncia es del 9 de marzo del 2021. Mejor dicho, no la denuncia, sino la resolución. Nosotros tenemos la resolución judicial, que ahora les vamos a contar qué es lo que se resolvió. ¿Y la denuncia de qué año es, Rolando? No queda claro. A ver, espera, ya te digo. 18 de diciembre. 18 de diciembre de 2020. Acá está, sí. Dice Lucas Benvenuto, en la oficina de sorteo, la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones, bla, bla, bla. Sí, del 18 de diciembre. Es del 2020, Cámara Nacional de Apelaciones y Correccional, número 3, Secretaría 110, expediente número 53.975. Y tal como dice Rolo, Juan Martín Rago, que en realidad es su verdadera identidad. Entonces, a partir de ahí, está lo que dice Lucas Benvenuto. Y él cuenta lo que en algún momento contó aquí en la entrevista, que producto de la adicción de su madre, él era virtualmente un pibe abandonado. Y que como parte de esto, nada, muchas veces cuando su madre había sido sometido a abusos previos a lo que va a relatar sobre Jay Mamón, pero que a los 14 años de edad, unos meses antes de cumplir los 15 años, va a la casa de su mejor amigo y ahí dice que quería presentarle, Sik, a un amigo que le gustan los pendejitos como él. Y que a la postre, identifica a esta persona como Juan Martín Rago. A partir de ahí empieza una relación aparentemente consentida entre los dos. Pero tengan en cuenta que Lucas Benvenuto en ese momento tenía 14 años. La denuncia de Lucas Benvenuto todo el tiempo insiste en que ahora comprende lo que había pasado. Da un largo detalle de dónde fue. Esto también para la verosimilitud. Dice dónde fue el departamento, que el departamento era en el barrio de Balvanera, entre las calles Catamarca y Alsina. Habría que chequear si en algún momento Rago o Jay Mamón vivió ahí. Que Rago le convidó marihuana y alcohol. Y da alguna serie de precisiones, aparentemente. Dice que bueno, que en un momento dado, él cree que le dio algún tipo de pastillas para dormir y que al otro día se despertó y comprobó que había sido abusado sexualmente. refiere después una serie de encuentros y de relaciones, algunas consentidas y otras no consentidas, con Jay Mamón. Luego, más adelante, dice que en ese momento no pudo comprender, pero ahora de grande se da cuenta que varias veces él le había pedido a Rago que parara y que él continuó adelante con el acto sexual. En concreto, porque esto tiene que ver con el consentimiento. Benvenuto dice que se sentía enamorado del imputado y que una vez se había publicado una fotografía de ambos en la red social Facebook, pero la eliminó a pedido de Rago. ¿Por qué? Porque Rago, o sea, Jay Mamón, evidentemente tenía algún tipo de noción de lo que estaba haciendo. Yo no sé la edad que tiene Jay Mamón, pero la diferencia de edad era grande. 32 tenía Jay Mamón en ese entonces. O sea, y el 14. Y el 14. Bien, ahí te explico. Porque dice que habían ido en una oportunidad a una fiesta y Rago se cuidaba de que no lo vieran irse de la fiesta con un menor de edad. Pero esto es lo contradictorio porque todo el tiempo, insisto, es un chico de 14, 15 años, que cuenta una relación aparentemente consentida, con momentos en los cuales hay algo de violencia o de forzamiento, pero lo que no tenemos que perder de vista, el doctor me corregirá, es que a esa edad no hay consentimiento. Este es el problema. No, pero tenemos, perdón, Rolo, tenemos una intervención que no es menor. La madre sabía de esta relación. Claro. Eso le da verosimilitud al testimonio. Sí, bueno, él ubica el departamento, da referencias, evidentemente debe haber testigos, porque eran amigos comunes los que los presentaron. Acá, también hay que decir que acá no estamos hablando de que él llega a través de una red de trata, sino que lo conoce a través de amigos comunes, pero Jay Mamón evidentemente sabía que había algo que estaba mal, porque trataba de evitar que lo vieran con él, trataba de evitar que él tuviera fotos con Lucas Bemelú.